¿Cuándo fue cuando empezaste a cantar? Bueno, pues hace ya 18 años. Sí, cuando empezaste a cantar como profesional. Bueno, cuando empecé a cantar cuando mi madre me traje al mundo, creo yo. Pero profesionalmente grabé mi primer disco hace 18 años con Paco de Lucía. Y hasta ahora, pues, creo que tengo 10, 11 LP. Que ni siquiera te acuerdas de los que tienes, de tantos como son. Bueno, hay 10 con Paco y uno que es la leyenda del tiempo, que está con Tomatito y Raimundo. En fin, hay unos cuantos que colaboran, ¿no? Oye, Camarón, ¿y qué sientes a tus 37 años cuando se te considera un maestro del flamenco? Bueno, yo eso no lo pienso. Yo solo pienso en, cuando salgo a cantar, en hacerle lo mejor posible. Y ya sabes lo que se pasa. Eso es como el torero cuando sale a torrear. Que es muy difícil dominar a 2.000 personas o a 5, a 10. Tú lo haces, ¿eh? Sí, pero lo hago porque, no sé, me sale solo. Porque si pensara en ese momento en que la gente que me están escuchando y todo eso, pues, yo creo que no cantaría, me iría corriendo. Camarón, a veces tú has dado alguna que otra espantada. Pero, ¿te ha habido en alguna parte que ya no, que ya no vas a dar espantada nunca más? Bueno, yo nunca he dado espantadas. Las espantadas me las han dado a mí porque me han echado el toro por delante. Y entonces, yo, la espantada que ha dado, pues, ha sido, pues, no sé, echándome un poco tierra encima. Pero ya más que nada por, por reverdía, ¿no? Porque no se puede jugar con un artista que le da de comer a una empresa y a unos representantes y que no colaboran y a veces cuentan con los artistas. Que hay que contar con ellos. ¿Tú eres muy reverde? No, no, no soy reverde. Al contrario, abusan de mi nobleza. Vaya, por Dios. Eso ya no va a ocurrir nunca más. Oye, ¿qué recuerdos tienes de Manolo Caracol? Bueno, pues... O de Perla de Cádiz. De Manolo Caracol tengo muchos recuerdos de Mayor y de la Perla de Cádiz, pues, me ha criado en su casa. Oye, ¿y con quién va a cantar? ¿Quién te acompaña a la guitarra? Pues, ahora me está acompañando Tomatito y aquí estamos con él, ¿no? Camarón, si nos permite, te vamos a decir una cosa. Este estudio, a este estudio le faltaba una bendición, una bendición importante. Y era la bendición de... la bendición, se entiende en el cante flamenco, está claro, de Camarón de la isla. Que ha tardado un poquito, hay que decirlo, que ha tardado un poquito en venir al programa. Y estábamos incluso un poco ya, no enfadados, comprenderás que no, estábamos enfadados contigo. No, es que toda la carretera es muy mala. Está lloviendo y hay que ir despacito, que despacio es como se llega lejos. Pues no te lo vas a creer, pero casi todos los días llegamos a este estudio... No es más de tarde que nunca, ¿no? Eso. Claro, y además decíamos cuando llegamos casi todas las semanas, al principio, los lunes, pero cómo es posible que Camarón de la isla no haya venido todavía a este estudio a cantar, a dejar lo que tiene que dejar bien sentado aquí. Estamos de verdad muy contentos de que, al final, a pesar de haber tardado un poquito, pero estamos muy contentos de que estés con nosotros. Camarón, nos decías que ibas a estar acompañado hoy por Tomatito. En algunas ocasiones has hecho también una incursión en unos acompañamientos un poco más complicados, ¿no? Yo recuerdo algún disco que otro... Bueno, en el disco de la leyenda del tiempo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, que es un disco diferente a los demás, una línea creo distinta, muy bonito, que ahora a lo mejor vamos a hacer otro más o menos con la idea parecida, ¿no? Y a ver si podemos hacer un álbum, con unos flamencos, todos de guitarra y el otro lo haremos, pues, no sé, un poco más, ¿no? Pero reconoces que al lado de Tomatito, por ejemplo, o algunos de los que te acompañan normalmente, parece que estás tú como más a gusto, ¿verdad? Es como más íntimo esto de cantar con una guitarra, ¿verdad? Bueno, es que... no sé, pero el contacto está siempre mucho, ¿no? Creo yo, ¿no? ¿Hay una diferencia grande, crees tú, entre el cante payo y el cante gitano? Bueno, pues claro, en que el cante payo, pues... si es payo, pues lo tiene que cantar un payo. Y si es gitano, tiene que ser gitano, porque el cante gitano, ya lo dice la palabra, es cante gitano. Te lo dice Camarón, ese es tu último disco. Pero ahora que nos vas a cantar algo de tu último disco o te vas a arrancar espontáneamente. Bueno, ahora me voy a arrancar un poquito espontáneamente y os voy a cantar un poquito por Taranto, si os parece bien. Nos parece magnífico, así que cuando queráis. Vale, ámbale, tomate. Olé. 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 Ay, ay, ay Y en la boca De una mina A un niño Yo vi llorada Y en la boca De una mina Y era Dos niños Y que ti Todo Que solo Decía Papá Ya había muerto El pobrecito Ay, ay, ay 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 Los pícaros tartaneros Un lunes Por la mañana Ay, los pícaros tartaneros El rovaro O la manzana Ay, los pícaros tartaneros Ya lo probé Ay, ay Ay, ay Ay, ay De venía Ay, ay Abitud de A A A A A A A A A ¡Gracias! 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 Esto que hace conmigo Esto que hace conmigo Esto que hace conmigo Esto que hace conmigo Me voy para la cátedra Y se ve el oculto cautivo Para la cátedra Y se ve el oculto cautivo Por Dios, Tomás Vente conmigo Y no tengas aguas Vente conmigo Y no tengas Sabíamos, señores, que ustedes tenían muchos datos, que tenían mucha información y que la iban a seguir recibiendo. Pero nos parecía este planteamiento, era bueno, el pasar la mañana, la mañana a mediodía, del día después con los líderes políticos que habían obtenido representación parlamentaria. Así han estado con nosotros don José Rodríguez de la Borbolla, don Antonio Hernández Mancha y don Julio Anguita. No pudo estar don Luis y Muñora con nosotros y le excusamos nuevamente. Nos hubiera gustado también que estuviera con nosotros. Esperamos haberles trasladado los matices de esta mañana, del día después de los candidatos. Como dijimos al principio, les agradecemos muy de veras que hayan querido compartir con todos ustedes, con todos nosotros, esta mañana. Se lo agradecemos de veras. Y para terminar esta primera parte, antes de informar que a unir a este lunes de junio. Adelante, cámara. Y para terminar esta primera parte, antes de informar que a unir a este lunes de junio. Y para terminar esta primera parte, antes de informar que a unir a este lunes de junio. Y para terminar esta primera parte, antes de informar que a unir a este lunes de junio. Y para terminar esta primera parte, antes de informar que a unir a este lunes. Y para terminar esta primera parte, antes de informar que a unir a este lunes de junio. Y para terminar esta primera parte, antes de informar que a unir a este lunes de junio. Y para terminar esta primera parte, antes de informar que a unir a este lunes de junio. Y para terminar esta primera parte, antes de informar que a unir a este lunes. Y para terminar esta primera parte, antes de informar que a unir a este lunes de junio. Y para terminar esta primera parte, antes de informar que a unir a este lunes de junio. Y para terminar esta primera parte, antes de informar que a unir a este lunes de junio. Y para terminar esta primera parte, antes de informar que a unir a este lunes de junio. Y para terminar esta primera parte, antes de informar que a unir a este lunes de junio. Y para terminar esta primera parte, antes de informar que a unir a este lunes de junio. Decíamos desde el prín contexto. Señoras, señoras, señoras. El camarón de la isla acompañado a la guitarra por el tomatito. y acompañado por más gente, ¿no, camarón? Hombre, el Raymundo, de Pata Negra, el Carapapa, Cantao, y mi hermano Pijote, y un servidón. ¿Y nos vais a hacer un fin de fiesta ahora mismo? Nos vamos a hacer un fin de fiesta por tango guapeado. Vamos allá, ¿no? Vamos allá. Venga, cuando queráis. Vamos allá. Las doce y media les dejamos con camarón. Ey, 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 ey de mi alegría, de mi alegría, yo solo quiero mi gema, que es mi alegría, que es mi alegría. Ay, mi madre tiene un pero, ay, mi madre tiene un pero, que cada vez que yo le daba razón, ay, mi madre tiene un pero, 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 ay, mi madre tiene un pero El arraig de un olivo 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 El arraig de un olivo